Pardo on the beach Andrés Brecht, producción Te acuerdas la noche loca La, la, yo sé que por mí tú estás loca Te haces suerte porque hoy te toca Baby, tú sabes que las horas son pocas Así que aprovechame Cuando lo estemos haciendo Estoy lloviendo como a tu rico te amaré Te rescatan esta ama Está todo permitido pero no me mencioné Que me gusta cuando le vamos callado, callado, callado Mami que lo que yo te toque Como nadie te ha tocado, tocado, tocado Si pa' las redes subo una foto le da sus estilazos Date rato revela porque a nadie le hace caso Y al encanto en mi vida sabe donde yo me la paso Los parajes, los colores yo le doy cremiquisazo Ella es guapa, así de sencilla y se siente más linda cuando se maquilla Se ponió ropita nueva que ya la va a modelar Mostrando ese culo, ella se me va a girar Si ha prohibido, mami, sube la nota Arriba mío, ella se pone y hablota Aprovechame cuando lo estemos haciendo Estoy lloviendo como tu rico te amaré Te rescatan esta ama Está todo permitido pero no me mencioné Que me gusta cuando le vamos callado, callado, callado Mami que lo que yo te toque Como nadie te ha tocado, tocado, tocado Oye Gabo, estoy lista pa' ti, ven a rescatarme Paso por ti, llego en el Audi Ponte la bombilla, estoy igual pa' desnudarte y sin vestir Ponte pa' que nosotros necesitas no les digan Se va a virar es cuando ella sube su foto Pero pregúntale de quién es ese Panty Pim pa' la history Como ella modela ese big booty man Te acuerdas la noche loca La, 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 yo sé que por mí tú estás loca Te haces suerte porque hoy te toca Baby, tú sabes que las horas son pocas Así que aprovechame Cuando lo estemos haciendo y yo viendo como tú rico te amaré Te rescatan esta ama Está todo permitido pero no me mencioné Que me gusta cuando le vamos callado, callado, callado Mami que lo que yo te toque Como nadie te ha tocado, tocado, tocado Ja, ja, ja Como hago el chamaquito, ey Como hago el chamaquito Dígate la music Que aquí sonamo' exclusive Dímelo nano, dímelo castle Ey, ey Hasta en frente Ja, ja Vamos a llegar, escucha tu rendida lo rota Sí Mira la musica Gracias.